Hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de sector comic mx yo soy Aymar y esta vez les voy a traer un vídeo donde vamos a hablar de la serie regular de superman revirt y la serie regular de action comics pensé hacer este vídeo por separado pero realmente creo que son series que van bastante de la mano y lo más recomendable es unirlos en un solo vídeo así que comenzamos una vez que terminan la etapa de los nuevos 52 con la muerte del antiguo superman lo que pasa es el one shot de revirt inmediatamente después sacan un pequeño one shot de para que explicarte más o menos de dónde viene este superman que ya había aparecido en la etapa de un semanal llamado louis and clark y a partir de ahí este peter j tomasi se hace cargo de superman y en action comics lo mismo haría el señor dan jorgens entonces aquí inicia la historia este sería el one shot previo a la serie regular ok nada más este ok a partir de aquí van de la mano superman y acción comics número uno ya iniciando como series regulares es recomendable el superman de peter j tomasi porque porque le da otro enfoque el enfoque que tenía justo cuando arranca la etapa de jumber el superman bueno el superman que hace todo por la humanidad el superman que no es violento el superman que siempre pregunta el superman que siempre sencillamente puede ser un buen hombre desde que inicia la serie vamos a ver algunas cosas raras en estos números desde el hecho de que superman aparece un clark en nuevo o desde que el erradicador aparece de la nada entonces todos estos misterios los van a ir armando uno a uno a partir de de toda la etapa pero siempre manteniendo la esencia del superman para todos los que crecimos con el superman del señor jumber que básicamente es ser el mejor hombre sobre la tierra básicamente tener este aspecto de nuevo jesus aplicándolo para hacer la esperanza de todos los hombres y bueno cada quien su argumento yo creo que desde ese punto de vista lo hace muchísimo mejor peter j tomasi independientemente de también el toque familiar que se le da a la historia de superman recupera luisa conocemos a john y entonces me encanta porque a lo largo de algunos números vamos a tener alguna comparativa con lo que pasa entre batman y robin precisamente inician este arco de superman en donde vamos a ver porque son tan distintos bruce y clark entonces respetan toda esa mitología de que bruce de que de bruce como murciélago y la diferencia entre clark kent y a la vez la diferencia entre clark kent y superman y vamos a ver aquí todo el legado que están haciendo lutor al parecer sufre un cambio y genuino verdaderamente genuino a esa etapa de ese arco me gustó bastante después vamos a ver aquí a todos los supermanes del multiverso esto está genial a mí me gustó bastante por otra parte aquí este es un cómic que conseguí apenas no pude encontrarlo en las tiendas del tecolota en su momento tuve que ir hasta el df al rock show vi este cómic este número con esta portada lo vi apilado alrededor de muchísimas cosas y al final conseguí este creo que ya les había hablado de esa anécdota en algún vídeo en las compras que hice pero bueno esto sucedió de esta manera aquí en el superman número 9 vamos a ver este a esta amenaza que intenta robarse a todos los supermanes de los multiversos para apoderarse de sus poderes y según esto con el pretexto de que vendrá una amenaza aún mayor pues bueno aquí lo divertido es ver a todos los supermanes de los de las todas de todas las realidades de un solo multiverso a porque lo del multiverso es un tema no en un multiverso existen en un universo existen 52 multiversos vibrando en diferentes frecuencias los cuales nada más pueden ser explorados a través de una nave tule como sólo puedes navegar a través de esta nave tule bueno ahí está y lo aparte está la forja y está este más universos que podrían contener multiversos y bueno ya este esto se volvió un una pachanga pero digamos que este es el multiverso donde están todos los demás supermanes es súper súper divertido pero si la verdad es que recomiendo leer multiversity de gran morrison para ver cómo está funcionando esta cosa de los multiversos porque si no les queda claro este sería un poquito confuso pero bueno va aquí tenemos action comics aquí una onda con el general sod liberan a mongo liberan a mentalo hay una ayuda extraña que reciben por ahí a su vez aquí tenemos a clarkin aquí esta historia también está bastante ah bueno se las voy a spoilear porque bueno esto ya tiene muchísimo tiempo se supone que aquí el clarkin que estaba era mr mitchesplicky que se había auto borrado la memoria luego se revela que es él regresan al mr mitchesplicky de la anterior continuidad del clásico el travieso el que es un duende el que es más un desmadre y lo cambian bastante de la última que tuvo gran morrison en los nuevos 52 donde básicamente lo hace una entidad demoníaca de nivel cósmico pero bueno lo que pasa es que realmente no están alejados uno de otro porque si lo ves de una manera mr mitchesplicky podría desatar un caos total ya sea desde que lo veas como un punto de vista demoníaco o simplemente como un don de travieso porque en sus travesuras pues este personaje no mide lo que podría dañar entonces bueno la verdad es que sea un alguien infantil o sea un demonio la verdad es que mr mitchesplicky es una amenaza nivel omega así básicamente entonces tenemos esta parte donde el gran protagonista es mr mitchesplicky y donde se nos va a revelar aquí pues este misterioso personaje que venía desde el one shot de revir que sigue jugando aquí en las historias de superman mientras tanto en acton comics lo que seguía pasando pues era el regreso de yorel y este y esta alianza que hacen los estos villanos contra superman y con lo que no cuentan es que pues va a venir pues no se si la superman familia por decirle de alguna manera pero bueno viene el superman este de china viene por supuesto cara esta superman esta este el hombre de de acero bueno toda la super familia super familia por decirlo de algún modo reunida aquí y después ya viene este último arco que le da pie a lo que sucede en los últimos dos números de superman que es a donde vamos a la fecha no que es donde básicamente se revela la identidad de de misteros y mientras tanto en acción comics tenemos esta cosa de soluman este este arco es bellísimo y aquí venimos con esta cosa de el efecto donde se revela que yorel está vivo que está muy decepcionado de la tierra que pensé que fue un error venir a traer a superman a este planeta que en su momento consideró otro planeta pero que pues por las prisas básicamente no le quedó de otra más que traerlo aquí pero se quiere llevar a jon a un mundo donde básicamente hay una utopía con gente con superpoderes y bueno básicamente es esto este es el recorrido que tenemos en acción comics y en superman estamos esperando pues que llegue a méxico el acción comics número 1000 y bueno esto es lo que tenemos en la etapa de los nuevos 52 ah momentito y bueno aquí televisa nos presentó la edición de acción comics del 80 aniversario este salió junto con el acción comics número 1000 que todavía no ha salido en la serie regular pero bueno televisa digamos que lo publicó en su momento aquí lo que vamos a ver pues es esta este protector que tiene el tomo bastante bonito y donde básicamente este tomo nos presenta alguna de las historias más memorables de el acción comics y varias portadas clásicas de cada década por la que ha pasado superman este no se los había mostrado en su momento ya que pues la verdad es que no he tenido tiempo ya lo leí pero básicamente y si lo han notado una disculpa para todos por la baja en cantidad de vídeos al menos de que yo estoy haciendo vamos a tener un montón de historias muy bonitas aquí vamos a tener el protector me encantó la la edición de televisa la verdad es que está muy bien hecha es básicamente igualita a la a la americana obviamente con la traducción en español y la verdad es que la traducción pues tampoco estuvo mal digo por ahí podría hacerse polémica por algunos puntos pero pues nada nada grave ya básicamente es ponerse cada vez más exigente seguimos viendo el contenido algunas introducciones tenemos por aquí algunos extras una presentación de lo que fue uno de los últimos números de de acción comics y bueno ya no tarda en llegar el acción comics número 1000 va a haber un desfase ahí entre superman y el acción comics que se podría arreglar presentando dos números triples en superman para que inicie junto con el volumen 5 de la serie de superman pero no creo que televisa lo haga entonces vamos a ver como va ese pequeño desfasito de tres números me parece pero bueno esto es básicamente el tomo de acción comics y lo segundo que les recomiendo de verdad para entender todo este despapalle de los multiversos lean multiversity consiganlo mucha gente por ejemplo no entendió el evento de batman dar night metal porque no tienen ni idea de cómo funciona el multiverso entonces este tomo les puede ayudar muchísimo y de hecho también les ayuda muchísimo para entender el arco donde aparecen secuestrando a todos los supermanes básicamente es eso todo lo que les tengo que decir esto es lo que va publicado de superman al día de hoy nos vemos en el próximo video de sector comic mx y que tengan un feliz 2019 hasta luego y y y y y y y Gracias.